Que todo lo que soy alabe al Señor Con mi corazón de tu grande amor Cantaré tu nombre y alabaré Sale el sol, es un nuevo amanecer Cantaré a ti otra vez Sea lo que venga, confiaré en ti Alabaré en el anochecer Que todo lo que soy alabe al Señor Con mi corazón De tu grande amor Cantaré tu nombre y alabaré Tu amor no tiene fin Y tú eres para siempre Y bondadoso es tu corazón Por todo lo que has hecho Yo sigo cantando Y es mi razón es para alabar Que todo lo que soy alabe al Señor Con mi corazón De tu grande amor Cantaré tu nombre y alabaré Y en ese día cuando ya no tenga fuerza Y se acerque tu gloria Mi alma cantará de tu amor sin final Diez mil años y para siempre más De todo lo que soy Alabé al Señor con mi corazón De tu grande amor cantaré Tu nombre alabaré Tu nombre alabaré